El caso de los arbitrajes de Odebrecht se erige como uno de los más complejos en el entramado de Lavallato peruano. A comienzos de semana, el juez Jorge Chávez Tamariz, del tercer juzgado de investigación preparatoria, ordenó prisión preventiva por 18 meses contra 14 árbitros que participaron en los arbitrajes que Odebrecht le ganó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre el 2011 y el 2014. Hablamos de 26 procesos en los que, según la hipótesis fiscal, se habrían pagado sobornos generando un perjuicio al Estado superior a los 280 millones de dólares. Habían indicios de que Odebrecht había corrompido a los árbitros para efectos de que laudaran a favor de la empresa Odebrecht. Y de las investigaciones llegamos a tomar convicción de que así había sido cuando Odebrecht admite responsabilidad penal respecto a estos hechos. La Fiscalía investiga los supuestos sobornos que estos árbitros habrían recibido por laudar o fallar a favor de Odebrecht en controversias generadas en proyectos como la Interoceánica Norte, los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, el proyecto Río Santa, la carretera San José-Ecisa y la carretera Carhuá-San Luis. El monto total del soborno desembolsado por Odebrecht en este caso superaría los 3 millones de dólares. Estamos trabajando primero con un colaborador, después se personaron dos. En total tenemos tres colaboradores. Pero antes tratemos de entender algunos conceptos. El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias alternativo al procedimiento judicial. En este espacio las partes se ponen de acuerdo y tanto el demandante como el demandado fijan sus árbitros, quienes a su vez designan o nombran un presidente de este tribunal arbitral. El proceso se ventila en un centro de arbitraje a cuya regla se somete este tribunal. El fallo o laudo tiene que ser unánime. En un arbitraje institucional las partes saben cuánto es lo que el árbitro va a cobrar, cuánto es lo que el centro va a cobrar. Y obviamente tiene las reglas preestablecidas. Uno entra a una página web, entran a la página web del centro y van a ver el reglamento actual, también el reglamento antiguo y también las tarifas que se podrían cobrar. Según la investigación fiscal, el mecanismo que Odebrecht utilizó para obtener resultados en las controversias arbitrales fue el siguiente. Captó al abogado Horacio Canepa, político vinculado al Partido Popular Cristiano, quien no solo elaboró muchas de las demandas arbitrales planteadas por la constructora brasileña, sino que también fue árbitro suyo en más de una demanda. Él habría sido el encargado de contactar a los especialistas que fungirían de árbitros en estos procesos. Como contraparte, Odebrecht tenía hombres en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Celso Gamarra Roig, director de concesiones, y el procurador Jaime Vález Carrillo, quienes designaban a los árbitros que representarían al Estado, pero que supuestamente fallarían a favor de la constructora a cambio de recibir dinero. Entonces tenían el circuito completo. Entonces cuando demandaban al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la Cierza Suero y Cierza Norte, nombraban como árbitro a Canepa y nombraban a un árbitro designado ya por los procuradores que eran prácticamente afines a ellos. Y entre los dos designaban a un presidente. Pero ese presidente ya también estaba conversado. De los 26 procesos arbitrales investigados, la Fiscalía ha identificado 20 arbitrajes que se dieron en el marco del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Junto a Canepa hay ocho árbitros implicados, entre los que destacan Randol Campos, Luis Felipe Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas y Luis Fernando Pebe Romero. En la hipótesis fiscal, los pagos se hicieron a través de Horacio Canepa, a quien Odebrecht le dio indicaciones. Para efectos de los pagos de los árbitros que se realizaban acá en el país, le dicen, ¿sabe qué? Tienes que crearte una empresa. Y crean la empresa Jurek, que ahí ingresa el dinero a través de contratos ficticios y órdenes de servicios ficticios. Ese dinero lo manejaba a discreción Canepa, para efectos de que de ahí sacaba el dinero para pagarle a los árbitros en los cuales conformaban tribunal arbitral. Él los inducía para efectos de que laudaran a favor, pero a través de un soborno, que era el bono de éxito que se le conocían. Estos sobornos se habrían efectuado en efectivo y bajo el concepto de bono de éxito, que en la normatividad peruana no existe. El colaborador eficaz número 14-2017 es quien afirma esto y sus dichos encuentran correspondencia en información brindada por Odebrecht y en la declaración de Ronnie Blor Campoverde, exfuncionario de la constructora, que ratifica lo dicho por este colaborador. Lo mejor que si no hay barata, recibía la orden de un funcionario, del director de obra, que era Ronnie Lor, y le decía, ¿sabes qué? Se va a necesitar hacer los pavos. Y entonces activaban División de Operaciones Públicas para efectos de los pavos. Es así que a Horacio Canepa le hacen que aperture una cuenta en Andorra, en la cuenta privada de Andorra, donde le hacen el depósito del 1% de lo que se había laudado, del monto laudado, que era un bono supuestamente de éxito. El asunto se vuelve más complejo en lo que respecta a los denominados arbitrajes ad hoc, que tienen sus propias características. La norma establece que son los árbitros los que podrán determinar el monto de cuánto es lo que podrían cobrar. Obviamente hay criterios y se señala que deberían estar establecidos de acuerdo a la prudencia, a la complejidad de la materia. Como explica Silvia Rodríguez, del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, el arbitraje ad hoc se lleva a cabo fuera de los centros arbitrales y no se ciña la tabla de honorarios planteada por estos centros. Su legalidad está protegida por la ley. La Fiscalía ha identificado seis procesos arbitrales ad hoc que son los que más controversia han despertado, ya que involucran a abogados mediáticos como Humberto Abanto, Fernando Cantuarias o Mario Castillo Freire. El arbitraje ad hoc, normalmente el soborno estaba de manera encubierto en los honorarios elevados que justamente se fijaban. Humberto Abanto, el abogado de Jaime Yoshiyama, fue árbitro de Odebrecht en una controversia relacionada a la IRSA Norte, en la que también participaron los árbitros Ramiro Rivera Reyes como presidente y Alejandro Álvarez Pedrosa como árbitro del ministerio, el mismo que quiso viajar fuera del país cuando el escándalo estalló. El abogado Abanto, por honorarios, cobró 305 mil soles. La Fiscalía cree que de ese total 135 mil soles habrían sido un soborno. La imputación en su contra se basa en los dichos de un colaborador que asegura que Alejandro Álvarez Pedrosa le pidió 302 mil dólares a Odebrecht para repartirlos con sus coárbitros, entre ellos Abanto, quien además lo habría presionado porque el pago se hiciera rápido. ¿Cómo jode Abanto por la plata? le habría dicho Álvarez al colaborador. No solamente no me entregó, yo nunca le pedí. Y es falso que yo haya insistido y de mala manera haya estado pidiendo. Yo firmé el laudo, me lo pasaron por el correo electrónico, tengo el correo electrónico. Firmé el laudo, me declaré de acuerdo, firmé el laudo y nunca más vi a Álvarez Pedrosa. Yo lo único que puedo decirle es que el señor dice que le han dicho, no dice que ha visto. Entonces a mí, el señor Álvarez Pedrosa tendrá que explicar si es que a mí me dio dinero o si es que yo le pedí dinero. Lo que yo puedo decirle con toda franqueza es que jamás he pedido ni he recibido dinero por ser árbitro. Esto fue lo que nos dijo Humberto Abanto días antes de la decisión judicial que lo ha llevado a prisión. Lo dicho por el colaborador encuentra correspondencia en lo afirmado por Odebrecht, que asegura que se desembolsó dinero a este tribunal arbitral. Aunque en su manifestación fiscal, Álvarez Pedrosa ha negado solicitud de dinero a Odebrecht o entrega de dinero a Abanto. Incluso él en su declaración es bastante enfático, señalando que nunca había ningún tipo de soborno ni de nada irregular. No es el único caso de arbitraje ad hoc bajo la luta. Fernando Cantuarias integró un tribunal arbitral en el 2012 como árbitro del MTC en un proceso ad hoc que tuvo a Franz con Müller como presidente y a Horacio Canepa como abogado de Odebrecht. Cantuarias cobró por concepto honorario 288 mil soles, de los cuales, según la Fiscalía, 105 mil soles fueron un soborno indirecto. Al igual que en el caso de Abanto y otros árbitros en procesos ad hoc, la Fiscalía llegó a esta conclusión luego de calcular el monto del honorario de Cantuarias con la tabla de honorarios fijada por la Cámara de Comercio de Lima. Para la defensa de Cantuarias, esto es un error. No hay un honorario exagerado, no hay un honorario desmesurado. La ley le permite a los árbitros, en un caso de arbitraje ad hoc, fijar su honorario con libertad. El señor fiscal se ha equivocado. El fiscal pide prisión preventiva haciendo un cálculo de honorarios que cometen los errores siguientes. En primer lugar, utiliza como obligatoria la tabla de la Cámara de Comercio, pero la tabla del 2019, cuando la tabla fue, el arbitraje fue el 2012. Primer error. Segundo error, no discrimina, ¿no es cierto?, correctamente el monto a liquidar, porque liquida el honorario sobre lo laudado, cuando se tiene que liquidar sobre lo demandado. En tercer lugar, no descuente el IGB. Si el arbitraje ad hoc permite que los árbitros fijen sus honorarios sin tener en cuenta la tabla de los centros de arbitraje, ¿puede la fiscalía hacer un cálculo referencial en base a eso? El fiscal Juárez Atoche nos dijo que en por lo menos dos procesos ad hoc, uno, el de Cantuarias, los tribunales arbitrales habían sentado actas en las que establecían que sus honorarios se iban a regir por la tabla de la Cámara de Comercio de Lima, aunque luego desestimaron esto. Para él, si bien la ley no obliga a los tribunales arbitrales a regirse a una tabla de honorarios, el Estado se ha visto perjudicado, ya que nunca se respetó el principio de proporcionalidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos se apartaban de las reglas de lo que fijaba la Cámara de Comercio. Entonces ellos tenían la facilidad para efectos de actuar. La decisión judicial del lunes pasado determinó prisión preventiva en contra de los árbitros por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, colusión, asociación ilícita y lavado de activos. Las partes van a apelar en un proceso que como pocos es complejo y a la vez presenta muchos matices.